El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Nos unimos en un arrullo para abrir juntos un camino. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida. Paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. Paso a paso, dejando ya te dije a Dios. Paso a paso, crezando. Ay, mira, Moni, eh. El jueves 11 de abril de 1905, Albert Einstein publica su teoría de la relatividad. El 11 de abril de 1921 se transmite el primer programa deportivo por radio. En 1970, el 11 de abril, la NASA lanzó el Apolo 13. 11 de abril de 2016, nace Paso a Paso en Telemedellín. ¡Feliz cumpleaños, a paso a paso! ¿Ah? No, eso sí, pero con ganas, que se sienta. Los que estamos aquí, los que están en casa, bienvenidos a nuestro Paso a Paso. Así es, hoy cumplimos tres años. Ya gateamos, ya balbuceamos, ya hemos aprendido muchas cosas, ya hacemos solitos. Estamos en plena adolescencia infantil. Sí, 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 aquí estamos. Época de pataletas, berrinches, cuestionarnos, y aquí seguimos acompañándonos todos los días. A ustedes, feliz cumpleaños, porque sin ustedes esto sería imposible. Tres años, 675 programas, ¿ah? Fue mucho, mucho, mucho. Estamos aquí, estamos felices de hacerlo, de encontrarnos todos los días con ustedes para eso, para seguir siendo mejores padres, mejores cuidadores, para disfrutar de esta paternidad, para tejer hogares de la mano de todos. Y esperamos que ustedes hoy se comuniquen con nosotros, no solo para opinar y participar sobre nuestro tema, sino para que nos cuenten también, paso a paso, sin lugar a dudas, para nosotros ha sido un hermosísimo regalo. Nos ha dejado muchas enseñanzas, experiencias maravillosas, hemos aprendido mucho. ¿Qué regalo les ha dejado a ustedes paso a paso? ¿Qué han aprendido? ¿Les cambió la vida en algún momento? ¿Algún tema los sacudió y les hizo cambiar su forma de crianza, su relación con los hijos, con su pareja? Pues llámenos hoy al 268-6033 y cuéntenos también qué ha significado para ustedes estos tres años con Paso a Paso, desde cuándo se conectó, empezó desde el primer programa, bueno, no sé, lo que tengan por decirnos. Voy a proponer que más allá de que nos llamen, por supuesto, bienvenidas las llamadas, que logren conectar con nosotros y queremos escucharlos, pero más allá de eso, hay una publicación en Instagram, pues obviamente haciendo alusión a nuestro aniversario. ¿Qué tal si ahí plantean esos comentarios que está pidiendo Leo? ¿Cómo les cambió la vida paso a paso? ¿Cómo llegaron a él? ¿Qué recuerdos tienen? ¿Qué tienen para decirle al programa? Para que podamos sacarlo en nuestra pantalla estos días de aniversario, porque comienza esta Vuelta al Sol, que no sabemos si vayamos a dar completa, hay cambio de administración este año, no tenemos ni idea, pero aquí vamos construyendo y seguimos hasta donde podamos, hasta donde nos deje la vida y el camino seguir. Aquí estaremos acompañándonos y dando todos los días un paso nuevo para tejer hogares, que es nuestro gran propósito. De nuevo, muchísimas gracias, feliz cumpleaños y bueno, que sean muchos más los programas para celebrar. Así es, Moni, yo no sé si es por el cumpleaños, no sé si es por la víspera a la Semana Santa, esto parece como un programa de viernes casi. Sí, sí. Estamos contentos y precisamente viene la Semana Santa para muchos, tiempo de reconciliación, de oración, de meditación, para otros una jornada de descanso, otros combinan actividades, otros seguirán su vida normal trabajando, pero es una semana que no escapa, no es ajena para nadie. Y nuestros hijos también preguntan qué es Semana Santa, si están muy vinculados con las prácticas religiosas, los que son católicos, pues lo tendrán muy claro, otros dirán, ve, ¿eso qué es? Otros que, muchos que asisten obligados a las profesiones. También, porque toca el papá y los abuelitos, todos vamos para misa, para la procesión. Yo recuerdo que para mí era un momento grato ir a la procesión porque me dejaban estrenar ropa, era la única manera que yo en Semana Santa, estando en la finca, podía ponerme una ropita decente. Y había paleta asegurada. Y había paleta asegurada, y me cateaba en el pueblo, entonces, pues esos son mis recuerdos. Pero si me pongo a hacer como bien memoria, no sé muy bien qué se festeja cada día de la Semana Santa, el lenguaje me parece súper complicado. Hay términos que se me confunden muchísimo, no entiendo cómo que resucitas y nace por allá el 24. Bueno, esto es una locura. Y cuando los niños preguntan, unos sí que se meten a puros. Le cuento una cosa, yo no sé si lo cuento, y Mónica lo sabe. Usted sabe que el sacerdote que nos casó a nosotros me propuso un negocio. Era que yo hiciera Jesús en una Semana Santa en vivo, ¿qué le iba a hacer? Yo fui Jesús en una Semana Santa en vivo. Tenía pelo largo. Ya después para explicarles a mis hijos otra cosa. ¿Pero cuál fue el negocio? ¿Lo casó? Ah, pues me echó otra cruz encima prácticamente, después de la que tuve que cargar en Semana Santa. Pero no, en serio, tuve esa experiencia, y fue una cosa bonita también. Me acuerdo, me caí tres veces, casi me daño esteo cuando me cayó la cruz. ¿Con qué lo amarraron? ¿Con qué lo amarraron? Trepado en cruz, con todo. No tengo evidencia fotográfica, pero de verdad, con todo. Ay, Leo, ¿cómo que no hay evidencia? Con todo, con todo. Y ya había hecho de San José en un pesebre. Me prestaban de niño Jesús también cuando estaba chiquito. Yo he pasado por todas las celebraciones. Ah, no, no, pero eso es incesto. ¿Cómo hace Leonardo? ¿Qué es eso? Pero hay cosas muy importantes que resolver. Por ejemplo, ¿usted sabe cuál es el sermón de las siete palabras? ¿Qué? ¿Qué? Siete me parece muy poquito hasta un sermón. No, no, pero hay uno. Hay un sermón de las siete palabras que lo resume todo, y es, muy bonito, ve a las horas de llegar. Ese es el sermón de una mamá o de una esposa. Muy bonito, ve a las horas de llegar. Ahí está. El sermón de las siete palabras. En todo caso, llega Semana Santa. Hoy vamos a hablar de esa época en lenguaje de niños, porque además hay programación para esa semana a la que queremos invitarlos para que no se queden quienes no tienen la oportunidad de pasear, de viajar, de salir, en la casa como desparchados, como dicen ahora los niños, y encuentren algo productivo, bonito que hacer. Por ahora, lo que sí queremos, sea como sea, que festejen esta semana, celebren o la utilicen para lo que lo utilicen, es, como decimos siempre, para llenarles la vida de recuerdos. Busquen siempre darles experiencias más que cosas materiales. Ahí está nuestro video. La línea está abierta, 268-6033, para que se comuniquen con nosotros. Lo decía el video, cosas que los llenen de recuerdos, que despierten su creatividad, desarrolle su imaginación, que los eduque, que les hable de cultura general, y qué mejor para eso que nuestras invitadas hoy en Paso a Paso. Aquí están. Hoy nos acompañan Liliana Palacio y Alejandra Barrada. Liliana, bienvenida. Muchas gracias. Alejandra. Liliana es directora del Manicomio de Muñecos y titiritera. Alejandra, igualmente, titiritera y dramaturga. Ahorita la vamos a contar a toda la familia. Y está loca, además. Y, bueno, vienen del Manicomio de Muñecos. Es un gusto tenerlas de nuevo por acá con nosotros. Muchísimas gracias. Yo sé que estamos locas, además. Es una realidad. Yo siempre lo digo, para trabajar en manicomio hay que estar absolutamente locos. Loco, loco, loco. Sí. Y para ir, hay que estar muy cuerdo. Yo creo. Sí, ese es como al revés. Y ser sensato. Exactamente. Pues, gracias por estar con nosotros. Bienvenidas. Yo creo que pocas veces, Leo, tenemos de esos invitados que son tres en uno. Vida real, expertos y prácticas. Lo hacen todito, todito, todito. Yo, para empezar, es que aquí siempre hacemos la pregunta de cuántos hijos tienen ustedes y ponen a contar personajes, obras. No. ¿Cuántos hijos tienen? Entre las dos. Nosotros, yo ahorita me dio pena, de verdad, cuando estábamos chicaneando con 600 y pico de programas, yo decía, ¿qué están a ella con las reacciones llevar? Obras, personajes. Por Dios, es que de la sola Semana Santa son 48 muñecos. ¿En qué? En la sola Semana Santa. En la sola obra de Semana Santa de lo que vamos a hablar. Hágame un paréntesis ahí. De madre. Y entonces no vamos a adelantarnos porque remontémonos años atrás a la historia un poco de manicomio de muñecos para que quienes no los conozcan, yo debo decir que en mi casa somos absolutamente fan de manicomio de muñecos, pueden ser testigos de eso. Cada ocho días casi están allá mis hijos observando una obra de eso. O sea, religiosamente. 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 Pero eso me ha salvado de explicarles qué pasa en diciembre, qué pasa en Semana Santa, pero no tengo ni idea. Allá se encargan de hacerlo de una manera muy divertida. Pero, ¿cómo nació? ¿Qué es manicomio de muñecos? Bueno, Mónica, manicomio de muñecos surgió de la idea de una niña de 10 años que viendo Plaza Sésamo y el Topollillo decidió que iba a ser titivitera desde ese momento. Esa era yo. Y jugando con plastilina. Y jugando con plastilina. Era como mis tres... Yo soy hija única, entonces eran mis tres actividades favoritas. Ver el Topollillo, Plaza Sésamo y jugar plastilina. ¿Pero nunca habías ido a una... No, es que en Medellín lo único que existía, bueno, que empezó a existir después en el 70 y algo fue la fanfarria, pero yo nunca fui. Simplemente yo era casi contemporánea de ellos, muy niña y no había títeres en Medellín. Lo único, el referente mío eran esos dos programas de televisión. Y un día me levanté de la silla en donde estaba y le dije a mi abuela, yo voy a ser titititera, venga y me ayude a ser títeres. Ella se levantó muy linda porque era una abuela muy bella, cogió una sábana de la casa y me confeccionó 11 vestidos que fueron los que salieron exactamente iguales, sin ninguna diferencia el uno del otro y yo empecé ahí a hacer muñecos y desde ese momento no he parado. Pero después de eso, de todo ese trabajo empírico, ¿estudiaste también? Eso no se estudia, en Colombia no se estudia. ¿Aquí no hay dónde? No hay dónde. Lamentablemente no tenemos escuelas de títeres, no hay ningún sitio en donde formarse, las pocas entidades que tienen teatro, por ejemplo, que podría ser muy afín y que podría ser una forma de formarse para titiritero no tienen materias que sean de cátedra, sino que hacen algunas electivas, yo dicté dos electivas el año pasado y no más, no hay nada más. Entonces, el trabajo nuestro ha sido absolutamente autodidacta. ¿Y ustedes no se le han medido? A crear esa cátedra. Es tan triste la situación de los títeres en este país que la gente no cree en ellos. Entonces, como no cree en ellos... ¿Los tratan como muñecos? Sí, literal. Pero la gente que no cree en ellos, de verdad iba a decirlo, yo que sí tuve la oportunidad pequeña de ir a muchas partes de títeres, a estar en funciones, los cumpleaños ya se usaba que había funciones de títeres. La gente que no cree en ellos es porque no ha ido a manicomio de muñecos. Total. Es muy distinto el concepto, ¿no? Uno llega allá y se transporta como a otro planeta. ¿Cómo fue creciendo esto hasta llegar lo que hoy es, que es un teatro, pudiéramos decir, exclusivo para títeres? Que por lo general la referencia que tiene la gente es de las piñatas, solamente de los títeres en la parte recreativa o pedagógica. Y una sábana por la que sale un títer ahí con una lágrima. Y está bien, digamos, eso sí se hace de manera, pues... Lúdica. Está muy bien. Pero estos ya son los títeres en la parte artística, ya como arte, como ya queriendo decir algo, transmitir algo, en la parte ya como más profesional. Es que por eso yo lo he preguntado, usted maneja una cantidad de técnicas, todos los muñecos, la construcción de los muñecos, la dramaturgia de las obras. Ahí hay un trabajo y una formación impresionante. Sí, pero es absolutamente autodidacta. Esto nos lo ha permitido que ambas somos muy estudiosas y muy juiciosas con el tema. Y también los viajes aportan muchísimo como a conocer, a ver otro grupo, otros trabajos, otras técnicas. Tomar talleres donde podamos con maestros de otras partes. Bueno, genial, genial el recorrido que han hecho, ya seguimos hablando, pero yo la primera vez que fui y llegué a mi casa y le dije a mi mamá, me siento como si acabase de llegar de Disney. Me acuerdo perfectamente que le dije, tienen que ir a ver esos títeres y se los digo a ustedes también, no se pueden quedar sin verlos. Vamos a la línea 268-6033, ahí está con nosotros Sandra, mamá de Martín y mamá en espera. Sandra, bienvenida, ¿cómo estás? Hola y primera llamada del programa y del cumpleaños, ¿cómo están? Maravilloso, muy bien Sandra, ¿cómo va todo? Ay, feliz, estoy muy orgullosa de saber que ya estamos cumpliendo con tantos años de estar acompañando a las familias en la ciudad y no solo en la ciudad porque el canal se ve en otras partes del país y es muy bacano obtener ese espacio, es muy satisfactorio la manera en como paso a paso ha transformado como tantas vidas en tantas familias empezando por la mía que realmente desde ese momento que no se me olvida jamás que puse el canal y que casualmente empezó el programa y yo, ve, voy a llamar y empecé como a verlo todos los días y a seguirlos y como a parar bolas a todas estas cosas de crianza y de verdad que me han salvado la vida y mi maternidad ha sido tan rica, tan descansadita, como tan chévere, como que ay sí, todo tiene solución, ay no, todo no es tan drama, ay no, esto pasa, no va a ser para toda la vida, y no soy la única, ay no, de verdad que Dios les pague a ustedes, al despacho de la primera dama, muchas gracias por esa energía y por esa manera y como nos hacen ver las cosas de que sí se pueden superar, de que a uno no le pasa eso hasta siempre, que es que ellos crecen, ¿cierto? Y bien rápido. Y de verdad que muchas gracias por todo. Qué bella Sandra, qué bonito. Bueno, de eso que uno se queda sin palabras, tengo todos los pelitos de pie, bien paraditos, recuerdo esa llamada como si fuera ayer, empezamos una carpita en el parque porque ni set teníamos, y ella empezó a vernos sin hijos, ya tiene a Martín y está en espera y hemos acompañado todo el proceso, o sea que son dos hijos más de paso a paso, muchísimas gracias lo que valoramos esa llamada desde el primer día y siempre nos lo ha hecho saber cada que llama, ¿se acuerdan? Que soy la primera llamada del programa y nunca nos vamos a olvidar a ella, muchísimas gracias y un abrazo y felicitaciones para ti también que has estado ahí construyendo y tejiendo hogar paso a paso. Liliana y Alejandra, hay gente que todavía no sabe cuál es la diferencia entre un títere o una marioneta y muchos estilos que es un títere realmente. Bueno, digamos que en Colombia el nombre genérico títere abarca una cantidad de técnicas, dentro de ellos las marionetas, los títeres de guante, los títeres de varilla, los títeres de boca, guiñola y guante es el mismo, por ejemplo en Europa el genérico es marioneta y dentro de la marioneta se encuentran los títeres de hilo y todos los que acabo de mencionar y muchos más, ¿cierto? Entonces, de cada país tiene pues como su forma de clasificarlos. Un títere que es en síntesis es un muñeco que toma vida en las manos de un titiritero, básicamente es eso, un muñeco o un objeto, porque yo puedo coger un bolígrafo y convertirlo en un personaje sin necesidad de hacerle ninguna transformación plástica, física, o ponerle ojos, nada, yo puedo coger un lápiz y poderte hacer sentir que estás hablando con un personaje, perfectamente, todo depende de la manipulación del titiritero, entonces cualquier objeto que sea animado al que se le da vida, sencillamente. ¿Qué técnica manejan ustedes? Como básicamente yo he visto varias allá, pero se mueven por todas, transitan por todas, ¿hay una favorita, hay una dominante o cómo funciona? A ver, nosotros manejamos muchas técnicas, la que sí no manejamos, menos marionetas de hilo, pues le tenemos mucho respeto. ¿Es muy enredado? ¿Ya qué le digo? Ya se enreda. No, pero no tanto por lo enredado, a mí es que no me gusta la técnica como tal, me parece una técnica... Como más distante, o sea, nos gusta más tener la mano dentro del muñeco para poderlo agarrar, por la forma de la manipulación, pero en general manejamos casi todas, manejamos casi todas las técnicas, lo que son títeres de varilla, títeres de mesa, títeres de guante, el estilo de los títeres de manicomio de muñecos tiene un estilo muy particular, como que marca de verdad la diferencia, por eso decía yo me sentía en otro lugar, porque nunca había visto unos títeres como tan reales, por llamarlo de alguna manera, tanto es así que terminan las funciones y pues los niños se enamoran profundamente de los personajes y quieren foto con los personajes, esta técnica como de espuma, es que es muy profesional, eso empíricamente lo fueron puliendo, lo fueron aprendiendo, ¿cómo han llegado a tener ese estilo tan propio? Eso ha sido una cuestión más como de experimento, juegue, coja materiales y empiece a asollarse ahí con los materiales y a ver qué le va saliendo, ¿cierto? Afortunadamente digamos que está como el don para la plástica y para manejar bien unas tijeras y el material que es muy fácil de manejar realmente, pero sí, de irlo moldeando, de irleando las formas, de irlo... Y ya hemos tenido como un sello que lo que dices tú va caracterizando a cada uno de los grupos de títeres. Queremos una tienda de manicomio donde uno pueda ir por los personajes. Llevarse un cerdito, un osito... Sí, exactamente. Tal cual como... Todos los personajes así tal cual los quisiéramos. Sí, y nos ha gustado mucho el trabajo con la espuma que es un trabajo que es muy delicado, son hermosos, da unas formas muy lindas. Muy bien, vamos a la línea. Así es, y Viviana está con nosotros, 268-6033, mamá de Matías. Viviana, bienvenida, ¿cómo vas? Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, Vivi. ¿Qué edad tiene Matías, Viviana? Cinco años. Perfecto. ¿Y hace cuánto conectada paso a paso? Desde el 2016 he estado con ustedes conectadas. Bueno, genial, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños a ustedes. Felicitaciones a todos los dos, son excelentes. Muchas, muchas gracias. ¿Tienes algo, Vivi, como para expresarle al programa? Sí, yo soy madre comunitaria, llevo ejercicio desde el 2016. Trato de ver cómo los programas cuando puedo, porque en estos momentos tengo librecito porque los niños están descansando. entonces cuando puedo los veo, los observo y pues excelentes los programas, todos son excelentes. Son muy lucrativos para nosotras como madres comunitarias, cuidadoras, como madres. Los felicito, de verdad. Muchísimas gracias. Qué bueno que este tipo de mensajes solamente ratifiquen que vamos por buen camino, que de verdad estamos cumpliendo el objetivo porque tú, madre comunitaria, imagínate cuántos niños habrán pasado por tus manos y has armado toda una manera de ejercer esto con muchas seguramente de las herramientas de paso a paso y eso nos enorgullece un montón. Así que muchísimas gracias y feliz cumpleaños. Gracias, Vivi. Volviendo aquí al tema del manicomio, yo les estaba contando que salgo de muchos apuros con historias trascendentales de la vida y de la humanidad que han decidido contar allí de una manera muy lúrica, caso concreto se avecina la Semana Santa hay una obra hermosísima que ya nos van a contar pero también hay Navidad y otras festividades de donde salió como la idea de hacerle la adaptación a estas historias tan adultas a veces que vamos metiendo a los niños pero ellos ni saben por qué terminan ahí y encuentran la explicación y el fondo en una obra mágica como las que ustedes presentan. Bueno, eso surgió en principio casi casi que como un juego y un reto entre uno de nuestros contratistas y luego se nos fue volviendo como una cosa muy necesaria justamente porque el tema de la religión es tan complejo tan difícil de manejar con los niños tan difícil de explicar e incluso para uno mismo tan difícil de entender a veces. Ah no, yo fui la primera que dije desde el comienzo he entendido lo poquito que sé lo sé por manicomio. Entonces se nos metió en la cabeza que teníamos que hacerlo de una manera que el niño lo entendiera que para el niño fuera una cosa agradable de ver que tuviera un interés para ellos entonces se nos ocurrió a través de Bartolito Bartolito es este personaje él tiene siete años él es nacido en Izmina y él viene con nosotros en otras obras también él está en Miedo No te tengo miedo que es una obra que habla sobre los miedos de los niños que es hermosa y el cuento de Navidad Bartolito es hijo de una enfermera ellos se vinieron a vivir a Medellín por las circunstancias de la vida y su mamá justo en los momentos más importantes para Bartolito le toca turno en el hospital entonces él se mantiene muy bravito con ella en la semana santa la mamá le había prometido llevarlo a Izmina a ver a la familia y le pusieron turno toda la semana entonces vacaciones hasta ahí llegaron él muy enojadito está en la casa y se le aparece el amigo que es un ángel de la guarda Pablito y para calmarlo y para que se tranquilice le cuenta como dice él con pelos y señales qué pasó en la semana santa entonces básicamente es eso es una historia con 48 personajes en escena somos 8 titiliteros 48 y también como Bartolito fue la primera vez que actuó estuvo en Cuento de Navidad le contamos la historia de cómo había nacido Jesús entonces ahora le contamos qué pasa cuando Jesús ya llegó a su edad sí Bartolito es bien conocido al hombre lo que hay que hacer es aclararle todas las dudas que tenga entonces es eso y sus dudas religiosas son fuertes entonces entonces se lo contamos todas estas historias en unas palabras sencillas unas palabras claras y a manera de o sea recreamos la historia sacamos la esencia de todo ese montón de sucesos que pasaron en esta semana santa y se lo contamos a Bartolito de manera que él pueda entender qué pasó cada día por eso narramos desde el Domingo de Ramos la última cena el juicio de Jesús el monto de los olivos la crucifixión y la resurrección entonces le damos digamos como un paseo a él por todo esto que le pasó a Jesús en semana santa hay gente que nos pregunta ya no esta semana me han llamado dos personas que me han preguntado pero venga eso lo hacen charlando o es con respeto es con todo el respeto y con toda la investigación del caso o sea además no solo en nuestra religión sino en varias religiones tocamos puertas hablamos con pastores con curas nos contaron su punto de vista si por ese proceso quería preguntar es un proceso que además es una obra muy vieja es una obra que tiene ya 20 años de estarse presentando y que se ha hecho así con esa digamos que con esa curaduría en el tema y con ese respeto por el tema porque sabemos que es un tema muy sensible apoyada en lo que dice pues las escrituras apoyada en la historia o sea los niños que van a la obra salen entendiendo la semana y los adultos también a los adultos primero que se les resucita el niño también me cuenta de muchas cositas también y atan cosas 48 personajes es que aparecen todos los santos de las profesiones y también la gente y los dos apóstoles está la gente del pueblo que está en el momento por ejemplo en el domingo de Ramos la última cena con pato y todo están los doce apóstoles y la gente los cuenta claro no podemos dejar ninguno por fuera oímos nosotros la gente es que sí están complejos los fariseos todo el mundo y los niños que si algo tienen los títires que permiten y se adelantaron creo que mucho en el tiempo la interactividad tal vez que tienen las redes sociales la cantidad de comentarios que emiten durante la función y de repente el títere y que nos ponen unos aprietos a nosotros a veces que uno dice por dios aquí hay que respondemos y ruedela rápido que hay que responder que se vale además salirse del libreto para contestar y siempre esa es la digamos la gracia que tienen los títere y que sea en vivo que podemos oír al niño y contestarle y él puede aportar también y que eso es algo con lo que la tecnología no va a competir nunca con lo inmediato con la presencia con el yo hago parte de esta historia que es que eso es lo que pasa con los niños y ahora que estamos buscando los papás tan afanosamente estrategias para justo sacarlos de la tecnología pues sí que cobra mayor sentido nos vamos a ir al corte hablamos de títeres de esta función la obra se llama la de Semana Santa Semana Santa con Bartolito Semana Santa con Bartolito nos vamos a ir al corte pero ya regresamos entre otras para conocer cómo se arma cada personaje cómo le dan vida a Bartolito decía Lili tiene toda una historia familiar su mamá es enfermera es de un pueblo bueno eso cómo va llegando a la mente porque además los niños recuerdan todos esos detalles cuando van a la obra más bien cuando salen de las obras y luego quieren volver a una y a otra y a otra para que nos cuenten también que otras obras hay allí en Manicomio y Muñecos nos vamos con la frase así es Moni a nuestra pausa con esta frase que nos dice y a ver si nos la resuelven también claro yo sé que los títeres son imprescindibles pero no sé para qué para qué se lo preguntamos a Manicomio y Muñecos cuando regresemos de nuestra pausa ya volvemos estás viendo paso a paso ahí está nuestro mamarazzi de paso a paso cumpliendo tres años hoy 11 de abril ya no me acordaba que había tenido que volver a aprender a montar en columpio para el primer programa de paso a paso no teníamos nos tocó en el columpio al parque y tocó pedir un permiso especial porque no son para los adultos dimos un muy mal ejemplo el primer día del programa pero ahí quedamos menos mal estaba el jefe también sentado ahí en la banquita el alcalde con su primera dama que fueron nuestra vida real del primer programa y nos contaron su historia como papás y así arrancó este que diría yo sin fin de historias de paternidad maternidad crianza que también han desfilado muchos por acá que no son papás a quienes también les hemos hecho un homenaje hemos sacado el espacio para contar por qué no quieren ser papás es súper respetable y todos hacen parte no en vano nos llena de emoción en la calle cuando nos encontramos muchas personas porque no ha sido una ni dos que nos dicen yo no soy papá pero no sé qué tienen no me los puedo perder y eso no sé feliz cumpleaños a ustedes también llegan muchos mensajes y ya no estoy en Instagram están escribiendo Cindy Vallejo nos dice es un excelente programa donde cada día aprendo algo nuevo para que cuando llegue Jacob pueda estar súper bien informada y entrenada son los mejores muchas gracias Cindy Vallejo dice vamos a leer a Paula Andrea el mejor programa aprendemos día a día y cosas hermosas muchas gracias por sus enseñanzas un feliz cumpleaños al mejor programa de Colombia a los hermosos presentadores gracias por los hermosos presentadores y para el maravilloso equipo de paso a paso estoy muy agradecida con ustedes porque mi hija y yo hemos crecido con ustedes han sido un súper apoyo para las mamitas primíparas y más para las que somos cabezas de familia mil gracias por compartir tantos temas y tantas historias de vida los amamos Antonella y yo desde Armenia Quindín hermoso desde Armenia un saludo muy especial para Leo las pues a esto los mellizos Mónica y Leo ya tienen tres añitos Mónica ya dejó el pañal y Leo canta de una manera muy chistosa no cambiaría esta paternidad o maternidad por nada del mundo si yo pudiera los adoptaba para que siempre estuvieran a mi lado ya los dos caminan solitos y son la alegría de la casa los quiero mucho soy su amo de casa César Arbeláez y les agradezco por estos tres años mis hijas también son sus hermanitas que la vida nos permita estar juntos mucho tiempo y se me van a salir las lágrimas que es muy emocionante yo los he visto desde el inicio mi hija tiene también casi tres años he aprendido montones inmensamente agradecida espero sigan al aire por mucho tiempo más Joana Andrea Gómez que bueno a todos a todos muchísimas gracias iremos tratando de pulirlos adaptarlos pues como un poco al formato editarlos para poderlos tener en pantalla y los iremos compartiendo en estos días muchas muchas gracias hay un montón ya y pues la verdad nos sentaremos Leo y yo creo que a leerlos uno por uno nos vamos a la línea la línea está Francis con nosotros mamá de Emanuel Francis bienvenida ¿cómo vas? hola ¿cómo están? contentos emocionadísimos hoy ay yo también les desea un feliz cumpleaños muchas gracias muchas gracias Francis ay mira es que estoy hasta nerviosa eso ha estado Marky Marky no podía comunicarme con ustedes les agradezco mucho soy mamá primeriza y gracias a ustedes mi parto fue una maravilla es que no ustedes son lo mejor yo no sé un día yo estaba cambiando el canal y llegué a ustedes y en mi embarazo ustedes fueron todo todo hasta mi esposo feliz todos todos feliz y les agradezco a ustedes por existir de no haber sido por ustedes me hubiera perdido porque ustedes saben que cuando uno es una mamá primeriza es mucha cosa ya que esto es muy duro que esto es lo otro y no con ustedes ha sido una maravilla muchas gracias y un feliz cumpleaños y ojalá que sigan para rato ay es que estoy feliz ay Francis que bueno Francis nos emociona mucho mucho irte uno con estas llamadas como que le provoca metes en esa cámara irles y dar un abrazo de verdad de verdad muchas muchísimas gracias hoy en medio de nuestro festejo y cumpleaños pues que Lili está llorando y todo es que para ustedes no debe ser nada ajeno esto Liliana ustedes se encuentran con esto también en cada función claro nosotros tenemos muchas historias muy lindas de cosas que nos pasan con los papás de familias que se vuelven parte de nuestra familia como la familia de Mónica que nos sale de manicomio de Mónica niños que han crecido también niños que ya traen a sus hijos tenemos historias de niños que ya nos llevan a sus niños entonces eso es bellísimo bellísimo llegar a una generación la mamá decir yo traía a este cuando estaba chiquito y ahora venimos con el nieto pues ese tipo de cosas es muy linda Lili nos fuimos al corte como con la duda de cómo se crea la historia siempre detrás de un personaje esos antes de fabricarlo lo fabrican primero luego le dan vida nombre o cómo es el proceso creativo detrás de cada títer hay muchas formas y depende de cada grupo básicamente manicomio de muñecos tiene una forma que es Alejandra que es la dramaturga que es la cabeza pensante en manicomio ella hace un libreto hace un guión cuenta mejor dicho muestra la historia que queremos contar no la pasa ya empezamos entre las dos a diseñar los muñecos a diseñar la escenografía a plantearnos cómo va a ser cada cosa si el personaje es Bartolo podría haber sido un niño blanco pudo haber sido un indio pudo haber sido cualquier tipo de raza de forma en fin entonces empezamos a caracterizar cada personaje a darle forma y ya empieza a crearle su historia a crearle su historia Bartolo por ejemplo es hincha del Deportivo Independiente Medellín yo soy del Nacional pero es del Medellín ya crucié en Semana Santa claro eso lo explica todo muy bien no puedo ver la estrella de la vida eso es un conflicto de intereses incluso porque es del Nacional entonces yo pido todos en el grupo somos del Nacional yo pido que un día deberían darle un chancecito a la obra de escribir allí un libretico para que se sorprendan con su creatividad volviendo al tema como de las obras esta que es pues obviamente de la Semana Santa a la que los estamos invitando se va a estar presentando aprovechemos de una vez antes de que yo haga la pregunta claro arranca este viernes o sea mañana a las 7 de la noche sábado a las 5 de la tarde domingo 11 de la mañana miércoles santo jueves santo viernes santo 7 de la noche sábado 5 de la tarde domingo 11 de la mañana muy pocas funciones queda muy poca boletería si la estamos vendiendo anticipada no se queden sin la boleta Dios mío yo ya la tendré sabes que mi manager era de malas ya me la ven ayer pregunte por Judas para que la consiga y por debajo el corda ahí alguna cosa aparecen sí todos los personajes claro claro es que es la Semana Santa tal cual con todo el respeto se hace con cada una de las escenas incluso hay muchas cosas que son textuales de la Biblia porque tienen que ser textuales muy resumidamente y por supuesto allá está personalizada y este angelito eso es una maravilla ¿qué pasa en la Semana Santa en un lenguaje que todos entendamos y cómo la van contando? que es un domingo de ramos que ya no hay ramos ya cada vez hay menos ramos o cómo empieza y luego la Semana de Pascua eso era un enredo entonces en el colegio uno buscaba huevos pero esto que tiene que ver con Jesús no sé eso es un enredo sí a ver pues lo que le explica a Pablito Bartolo es que en esta semana está en la celebración de la fiesta de Pascua que es el recuerdo que tenía pues la fiesta que hacían los judíos para recordar cuando ellos se liberaron de los egipcios e hicieron su paso por el desierto durante 40 años a llegar a la tierra prometida eso era lo que se estaba celebrando en esa semana y justo esa semana llegó Jesús allá a esta ciudad lo recibieron ya como venía haciendo él tantas cosas milagros predicando todo esto toda la gente lo recibió como un rey y estos amigos que son los malos de la película los fariseos se enojaron se preocuparon porque les estaban armando revuelta que quién era ese joven con esos 12 amigos que andaban por ahí haciendo tantas cosas y ya hicieron pues los llamaron a juicio fueron a ponerle la queja a los romanos todo eso así como en unas palabras más bien sencillas entonces ¿qué es lo que pasa? que Pablito en realidad le está contando a Bartolito que fue lo que pasó entonces hay una escena que se hace entre ellos dos y luego pasamos a representar lo que le acaban de contar ah ok y así de esa manera se desarrolla la historia y entonces como es que ya al final pues Jesús tiene que morir por lo que le habían contado a Bartolito cuando en el cuento de Navidad también se lo contaron que era que Dios se había enojado con los hombres que se había roto la comunicación bueno toda la cosa y que enviando a su hijo era que la iba a arreglar y bueno ya que Jesús cumplió su misión y como resucitó y está vivo y sigue en medio de nosotros y bueno esta es como la historia a grandes rasgos genial hay que ir a vivirla la voy a hacer enseguida porque es que hay comunicación de larga distancia Lorena Lorena está con nosotros en el 268-6033 Lorena mamá de Lucía José y Pablo bienvenida ¿cómo vas? la tiene que saludar en inglés bien ¿cómo están? ¿desde dónde nos llama Lorena? yo estoy en Clinton, Massachusetts Estados Unidos ah que maravilla y ¿cómo nos ves allá? ¿internet? ¿se han enseñado en vivo? no se imagina de todos los programas que son de mi país el único que no me pierdo es este eso qué maravilla qué bueno Lorena welcome ¿qué edades tienen tus hijos? Lucía tiene tres años José Manuel tiene dos años y Pablo tiene ocho meses crecieron con paso a paso los tres sí me crecieron con paso a paso y me traje de Medellín a paso a paso hasta acá Lorena ¿y lo recomiendas por allá? sí demasiado mi esposo que se la pasa todo el día trabajando él viene y ve los programas por YouTube qué bonito y otras mamás que tal vez no sean de nuestra cultura pues se sienten muy identificadas sí tengo amigas mexicanas que les paso el link directamente de YouTube y les doy así como recomendaciones y de verdad me han hecho la maternidad en medio de esta soledad un poco más fácil entender todas las etapas de mis hijos porque estoy sola totalmente no tengo quien me explique muchísimas cosas y de verdad este programa para mí ha sido una ayuda muy grande hicimos unas madres en el exterior no sé si lo viste madres extranjeras pues no extranjeras sino que les toca lo viste bueno también un homenaje para ustedes porque eso sí que me parece a mí duro uno aquí tiene mucha ayuda está en su tierra se defiende conoce se tiene confianza y así es duro ¿cómo será ustedes allá solas tratando de sacar a esos hijos adelante además hay cero ayuda les toca todo mis respetos pienso mucho en ustedes repetidamente un abrazote enorme y gracias por esta llamada desde tan lejos gracias feliz cumpleaños al programa los quiero mucho y ojalá estuviera un Bartoló hincha del Medellín acá cerquita para ir a verlo ahí está Bartolito ahí está Bartolito muchísimas gracias a propósito de Bartolito esta es una obra que lleva mucho tiempo en escena cuántos Bartolitos han creado para esta obra o para sus obras pues un muñeco que se va renovando en la construcción este es el tercero este es el tercer Bartolito Bartolito 3 la espuma muy acorde a las obras la espuma es un material muy noble en cuanto a que se deja moldear muy fácil pero es un material muy delicado muy delicado por eso muchas veces no permitimos que los niños toquen los muñecos porque es distinto un muñeco que es sólido que es de papel maché o tallado en madera o de plástico pero esto es supremamente delicado entonces el manejo tiene que ser con guantecitos hasta ya no he entrado yo nunca no he entrado nunca bueno pues tenemos unas bodegas muy bien organizadas en donde cada uno tiene su caja cada obra tiene su caja y su forma de guardarse para que no se tallen si no es sencillo a propósito de cada obra ¿cuántas son? ¿cuántas es que han pasado por allí? pues hemos montado más de 40 obras en este momento hay 32 en repertorio ¿qué son cuáles? yo sé que no me las van a decir todas pero antojen bueno estamos dentro de las clásicas tenemos los tres cerditos risitos de oro caperucita roja la bella dormiente los tres pelos de oro cocoroco y los huevos de oro el pastorcito mentiroso dentro de las clásicas no clásicas está ah el zapatero donde los dije no sé cuidado con la marimonda la finca del abuelo los caminantes de la montaña salia azúcar salia azúcar salia azúcar esa fue la de los ocho días exactamente y después de semana santa vuelve salia azúcar para que no crean que se la perdieron ¿y hay obras propias? sí muchas todas estas que no son las que no son clásicas son las propias y las que son clásicas la adaptación es nuestra o sea se cuenta el cuento en nuestro estilo siempre pasa algo distinto siempre hay algo diferenciado nos vamos a ir a nuestra pausa porque ha llegado el momento de presentar una de nuestras grandecitas pequeñitas la de hoy está maravillosa esta se da cuando estaban dos hermanos en el parque jugando Juan de cuatro años y Gabriel de seis Gabriel se cayó me aporría el pene me aporría el pene Juan se fue corriendo hasta donde estaba Gabriel y mientras le sobaba la cabeza le dijo tranquilo hermano el alma es más importante Juan pero es que un golpe en el pene duele en el alma Juan duele en el alma grandecitas pequeñitas ya volvemos estás viendo paso a paso la de las a nuestro programa en el mamarazzi de paso a paso hoy nuestros tres años recuerden enviar sus videos y fotografías a paso a paso arroba telemedellin.tv seguimos leyendo mensajes tenemos otro acá en nuestro instagram dice han sido parte de mi familia durante estos tres años sin falta tengo una hija que estudia pedagogía infantil y graba sus programas para su bitácora y tengo también un nene de cuatro años una nene de cuatro años que es educada de la mano con ustedes porque cada programa es puesto en práctica con ella bendiciones y gracias porque me han acompañado a hacer y a hacer feliz mi hogar feliz cumpleaños gracias Bills Dani dice tejiendo hogares dice Margarita Velázquez felicitaciones mi bebé y yo los adoramos desde hace dos años son la mejor compañía perfecta para nosotros Dios los bendiga siempre y gracias por ayudarnos tanto con cada uno de sus programas hace tres años mi hija María Fernanda nació y un día cualquiera pasando canales encontré este bello programa el cual trato de verlos todos los días ya que me ha enseñado a criar a mi hija menor de una manera totalmente diferente a como fue con mi hija mayor mil gracias por todo lo que nos brindan cada tarde feliz cumpleaños gracias Paula Cádiz me impresiona a veces uno aquí detrás de la cámara aunque siempre lo hacemos con todo el corazón y por supuesto no delante de la cámara aunque a veces pues siempre lo hacemos con todo el corazón y le ponemos la mejor energía no alcanzamos a dimensionar de verdad lo que pasa tras esa pantalla y que nos lleguen estos mensajes hoy en nuestro cumpleaños número tres pues es muy valioso dice Vanasalle dice alguna vez canaleando los encontré fue algo así como amor a primera vista hace casi los tres años y desde entonces estoy acá los amo me han sacado de muchos apuros gracias por ayudarme a tener las bases que tengo para criar a mi morena que sean muchos años más a una morena que antier le dedicamos un programa ayer le dedicamos un programa muchísimas gracias infinitas no me cansaré de darle las gracias por tantos mensajes tendremos para disfrutar esta noche antes de acostarnos para leer ahí tantos mensajes bonitos ya salgo hoy súper recargado para lo que sea para lo que sea soy capaz de manar a Bartolito si me toca también Bartolito también es protagonista de la historia de Navidad que se cuenta de la misma manera ¿cómo hacen para adaptarlo al lenguaje de niños? ustedes hacen una investigación con niños porque uno oye las palabras de los niños las que están de moda se hablan como niños ellos entienden pero hay una conexión impresionante yo creo que lo más importante es ponerlo en el lenguaje cotidiano en el lenguaje normal digamos muchas veces estos temas tan difíciles bajarlos como de ese altar donde están y bajarlos y ponerlos a hablar común y corriente como hablamos todos y así los niños ya lo van a comprender ¿vos entendías cuando hacían las novenas alguna cosa de lo que leían en la novena? no yo solo tengo guardo ese tortuoso recuerdo de una vez leyendo en vez de rebaño dije rábano y hasta ahí me llegó todavía me hacen boli ahí siempre se frean a todo el mundo entonces es nosotros incluso tenemos una novena que la ponemos un poquito más al alcance pero sí nos gusta eso incluso todos nuestros personajes son cotidianos hablan normales pasan cosas normales José y María por ejemplo cuando están en Cuento de Navidad María está entrando la ropa porque la tenía extendida secando José está en la carpintería normal lo llama almorzar aquí una vez también hablamos de la novena y preguntaba que quién era Emanuel Preclaro y decía Leo que es que así iban a poner pues a Jesús pero si que ya lo pusieron Jesús imagina uno rezando los mil Emanuel Preclaro Emanuel Preclaro para la lengua claro todavía me acuerdo de la sorpresa de Leo se iba a sorreír mucho anécdotas que les hayan pasado en manicomios con los niños pues creo que infinidades infinitas no sé si las relatan los papás también que a veces las viven en las bancas porque hay un libro muy bonito cuenten aquí cómo funciona bueno hay una que es muy simpática una mamá con dos niños como de 8 10 años más o menos fue a ver el hojarasquín del monte que es un trabajo muy ambientalista al final el hojarasquín hace que el público se comprometa a convertirse en guardián de la naturaleza punto a los niños se les ponía una manillita que decía soy guardián de la naturaleza el niño se iba para su casa tranquilo a los 8 días me llama la mamá y me dice usted me puede hacer un favor le explica al niño que las cucarachas sí se pueden matar son cosas hermosas las que pasan allí hay un libro que es solo para los adultos la idea del libro es que los papás nos dejen ahí sus comentarios buenos regulares malos lo que haya sentido al ir a manicomio de muñecos nos dejan cosas lindísimas de verdad se sorprende uno y lo que decías ahora están delante de cámara y no saben lo que pasa al otro lado de la pantalla eso mismo nos pasa a nosotros nos llegan unos mensajes tan sentidos tan hermosos de lo que han sentido viendo la obra de lo que decías ahora de lo que han aprendido los niños de lo que han podido ver para nosotros es fundamental el rescate de valores las obras nuestras siempre apuntan a eso tenemos una sociedad convulsa llena de problemas llena de situaciones difíciles en donde los niños muchas veces yo creo que se ven cuestionados entonces es el momento como de que vean cosas que los llenen que de verdad les hagan aprender cosas sin necesidad de ser pedagógica o amiguito fíjate que esto nada de conductismo por supuesto la invitación es a que vayan desde mañana y toda la semana santa a Manicomio y Muñecos a ver la obra que es hermosa hay boletas para los televidentes podemos regalar dos pases dobles listo entonces entre quienes nos dejen comentarios hoy de cumpleaños mañana hacemos el sorteo para que vayan a ver la obra de semana santa con Bartolito allá a Manicomio y Muñecos pero nos queda poco tiempo y queremos oírlos hablar un antojito yo sé que no nos van a hacer toda la obra pero por supuesto veamos los personajes aquí están este par oye estamos en problemas y Coco como por qué ay mira mira Jesús lo que está haciendo mira lo de la resurrección de Lázaro estamos pero metidos en muchos muchos problemas todo el mundo lo está siguiendo cree que es el rey el hijo de Dios de verdad así y no solo lo de la resurrección de Lázaro eh ha sanado paralíticos le ha devuelto la vista a los ciegos pone a oír al más sordo es que ese hombre es maravilloso como que maravilloso ese Jesús es un loco y es mejor que se pierda un solo hombre antes de que se pierda todo el pueblo como así que quieres decir mira como que que quiero decir no has visto que está en las calles cuestionando nuestros principios diciendo que nosotros somos muy piadosos que cumplimos las leyes pero que nuestro corazón está lleno de maldad y tiene razón como que tiene razón como que tiene razón tú de qué lado estás pues al derecho tuyo hombre por Dios que si estás del lado de nosotros los sacerdotes o de Jesús y sus amigotes ah de Jesús y eres de los sacerdotes de los sacerdotes eso sí a ese hombre hay que borrarlo del mapa ay y es que ya está pintado en un papelito ay por Dios como te explico no 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 hay que sacarlo del camino eso sí va a quedar difícil porque es que se camina unas veces que para Judea que para no sé dónde de cuál camino lo sacamos dame paciencia Dios a ver a ver a ver a ese hombre hay que eliminarlo ¿quieren decir que Jesús debe morir? sí ay pobrecito ¿cómo que pobrecito? mira como tiene el pueblo revuelto vamos vamos más bien ay sí genial ¿será que Bartolito y Pablito pueden despedir? me encanta el personaje a ver un pequeño diálogo entre estos dos cómplices con pinches además la enfermera la mamá de Bartolito reaparece en escena no pero en la obra llega y sí sí ella llega al final vuelve a cuidarlo claro no lo deja solito tampoco así tan dramáticamente no ella vive muy pendiente de él realmente ay hombre qué perezo uno aquí solo toda la noche hombre y sin nada que hacer mi mamá sigue ay pero Bartolomé tu mamá está haciendo su trabajo mira que ya te dedicó mucho tiempo ya jugó contigo tienes que entender que debe ir a trabajar sí pero es que ella me había prometido que íbamos a ir a Inmina en esta semana santa y a mí no me gusta la imprometación ¿cómo que la imprometación? es que no me está cumpliendo lo que me prometió entonces imprometación ay sin prometación ya entiendo pero no mira para eso estoy yo para contarte todo lo que pasó en la semana santa espera espera no me digas que vamos a volver a viajar en el tiempo no no vamos a viajar en el tiempo no no porque lo que pasó allí fue triste pero te lo voy a contar con pelos y señales para que tú te lo puedas imaginar con pelos y señales ay esto se puso bueno dale pues empieza pa' ver bueno empiezo pero mañana oíste ay hombre me vas a dejar con la gana y a todos ellos también mañana a las 7 de la noche oíste pues entonces los espero a todos para que Pablito nos cuente la historia de lo que le pasó a Jesús que sea una imprometación bueno y que los papás exacto que están prometiendo no se vuelvan imprometadores y vayan a ver allí estos muñecos que además en un espacio creado para ellos lleno de luces un sonido impecable unas sillas como de cuento de hadas todo un ambiente mágico recrean estas historias que a veces nos cuesta explicarles que en estos días no tenemos nada para hacer con ellos y decimos pero a dónde los llevamos pues esta es una muy bonita opción además porque el que va quiere volver y se repiten una obra 500 veces y cada que van es como si la vieran por primera vez ya que uno retaba verlas todas y la invitación es esa a que uno cierto Lili siempre hace el llamado no es para los niños ese es el reto para nosotros es un reto lograr que el adulto se enamore de los títeres que entienda que no son solamente para los niños que es un medio de expresión con el cual queremos llegarle a todos no solamente a los niños al adulto también y llegan muchas gracias a ustedes por estar acá por la labor que hacen por el trabajo por darle tantas horas de alegría a mis hijos y a tantos niños de esta ciudad que sé que con este programa van a ser muchos más mañana entonces entre quienes comenten ahí en Instagram arroba paso a paso TV nuestra publicación de cumpleaños haremos el sorteo mañana para que vayan a ver la obra de Semana Santa con Bartolito así es muchas gracias a usted Moni feliz cumpleaños a todo este personal el equipo técnico de nuestro paso a paso feliz cumpleaños también para ustedes muchachos un aplauso a ustedes los televidentes que están con nosotros muchas gracias y feliz cumpleaños chao chao a are a a a a a CC por Antarctica Films Argentina